Me vas a extrañar Lo puedo curar Cuando sus manos se desdicen Tocando tu cuerpo me vas a extrañar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui, lo sigo siendo y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Yo sigo siendo tu dueño De mil amores yo me voy si así lo quieres Desde mañana o desde hoy si lo prefieres Y que me estorbe no estobar Y que me rueguen o rogar Ha sido mi filosofar en los quereres Ya no me volverás a ver ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Si es mi ausencia tu placer que lo disfrutes Si es mi ausencia tu placer A mi me encanta con placer Dimas cuando es a una mujer Que su belleza y corazón no se discuten Música Se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Mañana mismo yo me voy De mil amores Esa sonrisa que tienes Cada vez que la veo me hace suspirar Y esos labios que me besan Con sabor a cereza me van a enamorar Esa mirada profunda No existe ni una duda estoy cayendo por ti Y esa voz que me enloquece Al decirme que me amas Que me quieres solo a mi En tus caricias no dejo de pensar Y hacerte el amor hasta te miro en mis sueños Y esa carita traviesa De todas esas cosas yo quisiera ser bella Hay tantas cosas que me gustan de ti Mirar tu sonrisa y el color de tu pelo Mas me conformo con poderte decir Vives dentro de mi te pienso en cada momento Hay tantas cosas que me gustan de ti Y decírtelas todas no me alcanzaré al tiempo Mas me conformo con poderte decir Que te quiero, te amo y también te deseo Mezclando en vivo Mezclando en vivo Mi muchacha Alfonsín Ella sufre por tu ausencia No la buscas ni la esperas Solo puedo consolarla Y decirle que si la amas Con todo tu corazón Y no entiende de razones Aunque siempre la abandones Ya no encuentro las palabras Para que pronto comprenda Que tú eres único amor No es que quiera abandonarla Es que el tiempo no me alcanza De que el amo es muy cierto De mi mente nunca sale Todo lo hago por su amor Dile no se desesperen Que pronto yo iré a mirarla Ella me hace mucha falta No he perdido la esperanza De algún día volverla a ver Pero es que no me comprendes Amigo del alma Ya no queda mucho tiempo Poco a poco se entristece Y es el llanto de sus ojos Por lo que yo estoy sufriendo Es que su amor es tan grande Y lo más apreciable De todo este mundo entero No le inviertan nada ganas Mejor dile que la engañas Que ya tienes otro amor Para que tú sepas Cuanto yo te quise Todo esto que hice Lo hice yo por ti No tienes derecho tú De tratarme así Si todo esto que hice Fue por ti Para que lo sepas tú Me has dejado Me has dejado solo y triste Solo y triste Por creer en ti Ya no existe nada en mí Te has llevado todo Solo el sufrimiento Me quedo Este sufrimiento Es lo que yo traigo Que me está matando Más y más Es que ya no puedo Seguir viviendo Por ti no más Este sufrimiento Que me está matando Que me está acabando Más y más Es que ya no aguanto Este sufrimiento Que me hace llorar DJ Alfonsín Me miro fijamente Y lo único que veo En ti es belleza Eres como un ángel De los pies A la cabeza Que habré hecho Yo para merecer A alguien como tú Cuando tú me hablas De tus labios Solo emana la dulzura De tus manos Solo recibo ternura Eres mi fantasía Sueño hecho realidad Por eso quiero pedirte Que te quedes A mi lado para siempre Sé que puedes amarme Y que puedo comprenderte Que nuestro amor Perture toda una eternidad Y quisiera pedirte Que te quedes tú Conmigo para siempre Lo que más anhelo En mi vida es tenerte Que te amo No lo olvides Y que este amor No termine Nunca Jamás Andele primo Chaki Y como se oyen los reos del norte Allá por mi gusto Dile que puedo ayudarte Vida mía Que quiero estar atento A tu alegría Y hacerte feliz Y hacerte feliz Hay veces Que siento que no estás En este mundo Y entras en un sueño Tan profundo Olvidando que en el mundo Existo yo Dime 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 ¿Quién ha robado tus pensamientos? ¿Quién ha robado tu corazón? Dime ¿Dónde quedo yo? ¿Por qué te siento tan fría? Dime ¿Dónde quedó mi alegría? El amor que tú por mí sentías Dime ¿Dónde se perdió? ¿Por qué te siento tan fría? Ya no arde la pasión Como antes Ya no existe Ni la cuarta parte De lo que fue nuestro amor Confundí tu piel De nacar Con la mañana Confundí tus ojos Verdes Con agua clara Tu cabello Con la noche Y tu cuerpo Con mi albana Yo estaba soñando Y tú a mi lado Acurrucada Me perdí en tu vientre Cuando tú aún Dormías La sorpresa Abrió tus ojos Y se hizo el día Y cerré un beso En tus labios Por si acaso Me reivías Y cubrí tu cuerpo Pues el alba Nos veía Buenos días Buenos días Amor 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 Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor Amor Y no dices nada He viajado He viajado Tu piel De norte a sur Y no he encontrado Otra mujer Como tú Como tú Desde Buenos Aires Mágico DJ Chalfonsi Abandonada Abandonada Se que estabas Se que estabas Enfadada Pero no dijiste Nada El que calla Otorga Y se que estás Enamorada Buenos días Buenos días Amor 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 Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor Amor Y no dices nada He viajado Tu piel De norte a sur Y no he encontrado Otra mujer Como tú Buenos días Amor Amor Amor